Hola, ¿cómo están mis latinas? Bueno, pasaba por aquí para dejarles saber que esta tarde a las 2 y 30 hora Miami voy a estar en vivo y vamos a conversar acerca de un tema que es sumamente interesante e importante, pero que generalmente no le damos el valor que tiene. Me lo tomamos por sobreentendido y es el tema de nuestra salud, nuestra salud física, mental, espiritual y emocional. Y muchas veces queremos darle la responsabilidad de nuestro bienestar físico, mental o intelectual a otras personas, porque creemos que esas personas saben más que sabes tú y muchas veces no saben tanto como tu cuerpo sabe como tu intuición sabe y como tu espíritu lo sabe. Entonces espero que verlas o verlos esta tarde a las 2 y 30 hora Miami. Hablaremos un tema de tu salud. Con eso yo digo Pau, tú dices wow, Pau, wow, qué cosa tan bella, Pau.